Lunes 25 de junio de 2018 con Gustavo Salle y Enrique Viana Buen día, que tal amigos un gusto estar en contacto con ustedes advirtiéndoles que esta es la penúltima audición que tenemos por el año 2018 digo la penúltima porque la administración de la radio nos concedió un lunes más por cuanto la anterior audición salió con interferencias para mí obviamente no es una buena noticia decirles que por razones estrictamente económicas no puedo seguir en contacto con este reducido núcleo de amigos que nos siguen en nuestras audiciones de Radio Fénix pero ustedes tienen que tener en cuenta que en todo momento nosotros hemos hablado de los condicionamientos y de lo importante que es precisamente no estar condicionado ahora no escapa a la realidad fenomenológica que en el sistema capitalista hay un condicionamiento del cual no se escapa nadie y que es el de los recursos económicos si bien es cierto que nosotros no estamos condicionados por nadie si estamos condicionados por nuestros propios ingresos y nuestros ingresos nos están diciendo que no podemos bancar más que esta audición y que tenemos obviamente otras prioridades para nosotros es una mala noticia sin lugar a duda pero no es la única mala noticia que tenemos tenemos otras malas noticias que queremos compartir con ustedes esta está referida a la campaña contra la esclavitud banquera en el día de hoy el diario El País sin llamar a ninguno de los militantes más comprometidos con esta causa como es el caso de Nicolás Álvarez Moya que en este momento nos está filmando o de Martín Terra o de quien les habla sacó un dato un dato que es preciso un dato que es real que lo extrajo de las redes sociales concretamente este del facebook de Nicolás y es que llevamos 29.000 firmas solamente 29.000 ciudadanos han firmado contra la esclavitud banquera el día 22 de junio se cumplió un año del comienzo de esta iniciativa de carácter popular horizontal yo diría que anárquica en cuanto a que no hay autoridades que dirijan la campaña ni siquiera que la coordinen esto era más bien un movimiento absolutamente vuelvo a repetir de carácter horizontal donde cada uruguayo tenía la la carga la responsabilidad y asimismo el derecho de realizar cuanto estimara pertinente y oportuno para llevar adelante esta iniciativa de reforma constitucional yo tengo que reconocer a mí me gusta decir las cosas por su nombre yo tengo que reconocer que la campaña ha sido un total fracaso ¿verdad? que dado lo que significa la bancarización obligatoria por este gobierno ¿verdad? por un gobierno profundamente corrupto autoritario entreguista extranjerizador traidor embustero las firmas contra la bancarización obligatoria que es poner de rodillas al uruguayo frente nada más y nada menos que al capital financiero internacional un capital criminal un capital vinculado normalmente a actividades ilícitas de narco lavado de narcotráfico y de todo tipo de lavados habría en un pueblo que no estuviera en las condiciones en las que está el pueblo uruguayo actualmente por responsabilidad fundamentalmente del fraude amplio que nos gobierna de esta asociación para delinquir que nos gobierna las firmas deberían haberse alcanzado ya en este año ya en este año nosotros tendríamos que haber tenido las 300 o 350 mil firmas necesarias evidentemente luchamos contra el poder establecido y sus cómplices los traidores estoy hablando que luchamos contra la oligarquía banquera y detrás de ella alineada por supuesto el fraude amplio esta fuerza mefistofélica que nos gobierna el PIT-NT saboteando y trabajando para la oligarquía banquera y por supuesto que también con un doble discurso y una actitud de manipulación de parte de los partidos con representación parlamentaria de todos de todos los partidos con representación parlamentaria yo comprendo esa situación yo comprendo esa situación porque la partidocracia funciona de esa manera la partidocracia es bancada totalmente en su totalidad salvo muy pequeños partidos que no no tienen gravitación prácticamente en la vida nacional por las corporaciones y fundamentalmente por las corporaciones financieras ahora bien cuando los pueblos llegan a este estado de situación cuando los pueblos llegan a la resignación a la pasividad yo diría a la trivialidad y la superficialidad de perder de vista qué es lo prioritario qué es lo importante dejando lo importante a un costado y tratando como temas esenciales otros que son absolutamente secundarios triviales después pagan un precio carísimo y el precio que está pagando el pueblo uruguayo es precisamente el de vivir en un estado de degradación total donde corre cada ciudadano cuando sale a la calle corre peligro de que no vuelva a su hogar de que lo maten lo roben o pase cualquier cosa y naturalmente también pagan las consecuencias de una brutal política tributaria sanguinaria política tributaria que precisamente busca cubrir todos los actos de corrupción que generan enormes pérdidas para el país busca cubrir los actos de entrega de la soberanía nacional como son las exenciones tributarias a las grandes corporaciones y pagan el precio de todo este caos que estamos viviendo que estamos vivenciando bancarización obligatoria es un ataque a los derechos humanos el mismo ataque a los derechos humanos que se produce con el terrorismo de estado por comisión y por omisión que lleva adelante este gobierno y que no genera ninguna reacción al contrario tiene la complicidad de los otros poderes del estado tiene la complicidad del poder legislativo que sancionó la ley tiene la complicidad de la suprema corte de justicia una suprema corte de justicia que permite sin ningún tipo de actitud la permanente sistemática y grave violación de los derechos humanos entonces en este panorama de degradación ¿verdad? axiológica legal institucional democrática republicana que vive el país que una iniciativa como esta no haya logrado el efecto buscado es absolutamente entendible por supuesto frente a este panorama nosotros tenemos que hacer la proyección de futuro y en ese sentido en la proyección de futuro se nos ha adelantado gente del gobierno es decir demostrando la perversidad que caracteriza esta fuerza política y nos ha advertido que vamos a vivir sociedades como la de Honduras Guatemala Salvador es decir sociedades que están en una situación verdaderamente de desintegración total nosotros vamos a seguir realizando nuestra labor como egresados de la Universidad de la República donde se nos enseñó lo que era el derecho público lo que eran las instituciones democráticas republicanas y por lo tanto vamos a seguir en nuestra campaña de denuncia pero advirtiéndole al pueblo uruguayo que nuestra campaña de denuncia tiene más bien una función testimonial y si se quiere de carácter histórico para dejar reflejado en documentos públicos por si en algún momento llega a cambiar la situación sobre todo cultural del país que alguien en su momento trató de marcar la línea amarilla es decir la línea que perfectamente indica qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y en ese sentido nosotros vamos a seguir denunciando los actos de corrupción muy severos muy intensos muy importantes que protagoniza este gobierno les quiero poner en antecedentes que en el día de hoy vamos a presentar el desarchivo de nuestra denuncia contra el presidente del plan Saibal el ciudadano Miguel Brechner que tengo entendido que está en Rusia como fotógrafo de Montevideo Portal porque él manejó desde una persona paraestatal como es el plan Saibal que tiene su despacho muy cerca al despacho presidencial los negocios referidos a ese plan ese plan plutocrático ese plan que proviene del Tavistock y del Central de Inteligencia Latinoamericana por el cual durante los tres periodos de gobierno manejó sin ningún tipo de control 600 millones de dólares 600 millones de dólares y que sabemos que personalmente tiene dos sociedades off-shore panameñas administradas por el estudio Mossack Fonseca Mossack Fonseca estudio que a través de las investigaciones periodísticas internacionales que ustedes tienen conocimiento estas sociedades mayoritariamente normalmente están vinculadas a lavado de activos o evasión tributaria si bien es cierto que tener una sociedad off-shore per se no es un acto criminal en sí mismo es sí un elemento indiciario muy importante y cuando ese elemento indiciario está referido a un individuo que maneja 600 millones de dólares del pueblo uruguayo si no tuviéramos una maquinaria de impunidad en el 2016 cuando yo denuncié la fiscalía en lugar de archivar ad initio es decir sin ningún tipo de investigación ya debería tener adelantada muy muy adelantada la investigación y con conclusiones respecto a si eventualmente hubo o no actividad criminal por parte del señor Miguel Breschner y de todos los negocios que el plan Seibal implica ¿verdad? porque están referidos nada más y nada menos que al aspecto de la computación de los software en los que está metido el hijo del presidente de la república en el último en la última edición de búsqueda salen estas dos noticias sale la noticia de Breschner por supuesto búsqueda no menciona para nada la denuncia que nosotros formulamos en el 2016 no pasa nada yo diría que lo único reprochable es que como medio informativo está cumpliendo mal su tarea es un mal medio informativo búsqueda porque informa por la mitad o se informa bien o se informa mal búsqueda informó mal le faltó decir que el tema del plan Seibal y de Miguel Breschner estaban en la justicia lo había denunciado el doctor Salles y hacía dos años que se había denunciado y la maquinaria de impunidad que conduce el fiscal general la había ordenado a la fiscal el camino archivar en el día de hoy también vamos a preguntar si el fiscal Pacheco ha devuelto nuestra denuncia contra uno de los hechos con apariencia criminal más grave de la historia penal del país me estoy refiriendo al negocio con apariencia de coima entre el presidente Tabaré Vásquez y el directorio de UPM en ese sentido yo tengo que destacar que ha habido un trabajo periodístico de la revista Sudestada a cargo de Perna Walter Perna que ha sido importante porque ha puesto de manifiesto un documento que nosotros hemos solicitado a la justicia que la justicia nos lo negó tanto en el área civil como en el área penal que era la resolución presidencial por la cual se le daba poder a García a Toma y a Roballo para firmar en nombre del presidente de la república ese contrato criminal que nos une con UPM el fiscal Pacheco y la doctora Larriel no quisieron investigar no quisieron pedir ese documento y fue gracias a su destada que tomó estado público y sabemos que es un documento confidencial que no fue publicado en el diario oficial y saben por qué no fue publicado en el diario oficial por vergüenza no fue publicado por vergüenza porque estos funcionarios públicos saben que están cometiendo delitos saben que el doctor Viana y el doctor Salles los indican con el dedo como criminales que tienen la valentía suficiente únicos en el país ningún político con fuero parlamentario ningún blanco ningún colorado ningún independiente ningún unidad popular se animó a ir a la justicia penal y señalar a estos individuos como aparentes criminales lo que naturalmente tenemos que poner de manifiesto es que sabemos que vamos a un poder judicial inexistente a un poder judicial que ya entregó todo que lo único que para lo único que se presta es para una gran parodia como se hace cuando vamos a los juzgados y los jueces se dicen jueces de garantía y por otro lado a una maquinaria de impunidad que se ha encargado de encubrir de tapar todos los crímenes importantes que están afectando a la sociedad uruguaya hoy vamos entonces a la justicia vamos a ver también si el expediente de Alur llegó al rector Marcarián vamos a ir a hablar si nos recibe con el rector Marcarián porque nosotros tenemos una ley que dice que las pericias que solicitan los juzgados de crimen organizado precisamente para luchar contra el crimen organizado y aquí el crimen organizado más importante o la organización del crimen más importante está en la presidencia de la república y ese es el drama que viven los uruguayos y eso es lo que no se anima a decir ni Cuquito ni Bordaberri ni La Calle ni Mieres al contrario ellos acuden a la cueva de Alibaba que es la presidencia de la república y paradójicamente tomándonos el pelo a todos los uruguayos van a hablar de seguridad van a hablar de derecho penal y van a hablar de investigaciones se dan cuenta del grado de complicidad que tienen estos individuos nosotros por el contrario lo que decimos es allí está el peor crimen organizado del país y nosotros lo denunciamos entonces vamos a ir a hablar con el rector Marcarián para pedirle que la pericia que demuestra que Alur fue un negocio absolutamente criminal y ruinoso para el pueblo uruguayo se haga lo más rápidamente posible y como tiene que hacer de acuerdo a la ley en forma gratuita es decir vamos a ir a colaborar con el fiscal Pacheco le vamos a ir a llanar el camino al fiscal Pacheco cosa que debería hacer él que para eso se le paga el sueldo nosotros vamos a sacrificar nuestro tiempo vamos a ir a llanar el camino a luchar por nosotros y fundamentalmente por ustedes porque todo ese todo ese dinero que se va por el fondo Fondes Alas U Regasificadora Alur UPM Fripur ANCAP evidentemente lo paga después el pueblo lo paga con inseguridad lo paga con mala con mala educación lo que no dicen los gremios porque son frenteamplistas porque lo que van a reclamar a presidencia de la república y a tirar petarditos son frenteamplistas van y votan a Pacheco y me consta porque lo estuvimos acá Olivera por ejemplo vino acá y dijo que era del Frente Amplio y José era del Frente Amplio y Abdala del Frente Amplio y Castillo del Frente Amplio entonces sabemos que es un lío entre compañeros y sabemos además de que es un lío entre compañeros es una manipulación es una teatralización sabemos que el PIT-CNT es la pata importante el cimiento importante que tiene este gobierno entreguista que lleva adelante la peor faceta del sistema capitalista que es precisamente la la faceta financiarizadora y corrupta yo recuerdo que los intelectuales en la época en que yo era un joven y ellos eran mayoritariamente de izquierda porque intelectual y de derecha parecería que era una mala palabra y andaban medio escondidos también decían que la peor fase del capitalismo era el capitalismo financiarizado y corrupto bueno esta es la fase que trajo Mujica y Vázquez y es la fase que alienta y lleva adelante y le da todo su apoyo el PIT-CNT este entonces les decía que vamos a ir al juzgado a revitalizar a buscar información de cómo están estas denuncias sabiendo de antemano que nuestro país no tiene poder judicial que ha habido un golpe de estado técnico que toda la justicia se le ha pasado a un solo individuo sobre todo la justicia penal que es Jorge Díaz un militante del Partido Comunista que todo ello fue hecho con la complicidad de blancos colorados independientes ¿verdad? y que por lo tanto nuestras denuncias aun cuando sobradamente fundadas lo demuestran las informaciones periodísticas y lo demuestran los datos tangibles y objetivos de la realidad lo demuestra el déficit fiscal por ejemplo gran parte de ese déficit fiscal es producto de la corrupción las vamos a ir a poner al día las vamos a ir a sacar del archivo vuelvo a repetir con una función meramente testimonial porque ya sabemos cuál es el derrotero de las mismas le doy la bienvenida a Enrique disculpa que haya tomado tantos minutos pero siendo una de las últimas audiciones y con el bueno con esta noticia que nos habla de un verdadero fracaso de nuestra campaña contra la bancarización obligatoria y a mí me gusta transparentar las cosas me gusta decir las cosas como son y 29.000 firmas al cabo de un año es un fracaso total y absoluto concuerdo Gustavo buen día concuerdo con todo lo que tú has dicho tu voz ha sido la mía en ese sentido algunas reflexiones con respecto a esto justamente la gente no ha percibido que esto es una lucha entre libertad y despotismo y libertad significa muchas veces dejar hacer pero libertad significa hacer y el esfuerzo que le pedíamos al uruguayo acá era muy sencillo es el mismo esfuerzo que hace todas las veces que tiene que ir a votar bueno esto es lo mismo es decidir por sí mismo elegir firmar una papeleta que significa juntar voluntades para ir a una decisión democrática es hacer y a veces muchas veces el uruguayo y muchos ciudadanos prefieren la esclavitud prefieren el no hacer prefieren la comodidad el no jugársela yo lo he expresado muchas veces cuando el uruguayo grita y cuando el uruguayo va a las manifestaciones muchas veces se da una sensación de valentía y de empuje pero cuando hay que poner el nombre y la sed de identidad en un escrito judicial o en este mecanismo que significa la papeleta para provocar el plebiscito las cosas cambian ser libre exige ser valiente ser libre exige poner un poquito poner energía poner un poco de coraje un poquito no estamos pidiendo un exceso de coraje simplemente percibir en primer lugar que esto es una lucha entre libertad y despotismo es un problema cultural indudable como tú lo mencionaste al mismo tiempo debo reconocer que los mecanismos de bancarización obligatoria en todas sus variantes y sus posibilidades vienen como anillo al dedo a una población que está al borde de la pobreza o de la miseria porque el que no tiene dinero contante y sonante tiene la fantasía así de ese dinero creado a través de las tarjetas de crédito de débito y tiene una fantasía adicional de que allí va a tener recursos que posiblemente no los obtenga genuinamente porque no tiene trabajo o porque su trabajo la compensación dineraria es escasa pero eso no es gratis lo va a pagar lo va a pagar a largo aliento lo va a pagar pero un individuo que va todos los días que va todos los meses a cobrar o un jornalero que va a cobrar su sueldo y que en realidad cobra una tercera parte del sueldo porque el resto se lo comen las deudas que ha generado a través de las tarjetas el único mecanismo que tiene de auxilio para comer el plato del día siguiente es muchas veces seguirse endeudando a través de los mecanismos estos ahora facilitados en forma electrónica y es por eso que un mecanismo de esta naturaleza de la bancarización obligatorio se impone casi como un terreno muy allanado muy fácil de caminar por la falta de reacción a la que hacíamos referencia lo otro es lo que tú hacías menciona a la existencia de un poder judicial que forma parte de una suerte de pantomima no estamos diciendo nada nuevo en su momento Couture hablaba de aquellos procesos que se transformaban en farsas lo vemos a diario cuando la fiscalía va y pide determinadas cosas y los jueces lo único que hacen es consentirlas con un amén prácticamente que sale de los labios de cualquier juez mucho antes de que el fiscal siquiera haga una proposición y otra cosa que me parece importante es eso que tú haces mención con respecto a ir a pedirle al señor rector de la universidad que la universidad cumpla con el artículo 2 de la ley del año 58 aquel artículo 2 que le exige atender las cuestiones sociales del país y dar una mano sin pretender obtener un emolumento en compensación por esa mano que tiene que darla obligatoriamente porque está establecida en la propia ley de creación de la universidad de la república con respecto al contrato de Robo UPM una aclaración ha sido virtud de un trabajo realizado por el periodista Víctor Baqueta para su destada muy bueno y yo él me lo envió y yo inmediatamente le agradecí porque creo que ha sido un trabajo muy importante algo que nosotros no podíamos acceder que ninguno de los ciudadanos podía acceder vamos a comentar un poquito esta resolución que acaba de conseguir Víctor Baquete que la acaba de publicar en la revista Sudestada en la media hora siguiente bárbaro bueno Gustavo te decía de esta resolución del poder ejecutivo la resolución 1052 del 2017 de 7 de noviembre del 2017 esta es la resolución del poder ejecutivo que nosotros buscamos por todos lados y que no aparecía por ningún lado el propio Baquete autor de esta nota que está en la revista Sudestada que la recomendamos especialmente que se llama Transparencia de la Opacidad en la Información de los Acuerdos con UPM Víctor Baquete publicado en la revista Sudestada cualquiera puede acceder vía internet a dicho artículo él allí dice justamente lo que nosotros veníamos diciendo de que era imposible acceder a aquella resolución que suponíamos existía que en su momento había aprobado lo que era el proyecto del contrato entre la República Oriental del Uruguay y la empresa UPM este decreto que es un decreto del poder ejecutivo lo firma el presidente de la república y todos los ministros como bien tú mencionabas cosa que yo comparto y lo vengo diciendo hace mucho cuando estos documentos no se publican en ningún lado no solo en el diario oficial sino ni siquiera en la página de presidencia que publica por lo general todos los decretos y resoluciones del poder ejecutivo es por aquello de la infidelidad por las mismas razones que se oculta la infidelidad matrimonial porque causa vergüenza sin lugar a dudas y al mismo tiempo porque causa un daño y porque es una traición es una traición es una deslealtad es una deslealtad es una deslealtad bueno como todas las deslealtades con plena conciencia hay dos tres aspectos de esta resolución que es muy breve pero que me interesan resaltar arranca diciendo visto el proyecto de contrato de inversión a celebrarse entre la República Oriental del Uruguay y UPM Pulp hoy hoy es la expresión el nombre UPM Pulp hoy es el nombre que se autoasigna como empresa la firma UPM que el referido proyecto dicen el resultado resultando primero que el referido proyecto de contrato involucra el diseño financiamiento ingeniería construcción operación y mantenimiento de una planta de celulosa así como el desarrollo de operaciones forestales de UPM y sus afiliadas primera cosa habla de contrato o sea el poder ejecutivo en pleno señor presidente de la república y todos sus ministros definen a esto que era en su momento un proyecto y luego se va a transformar una vez suscrito en el contrato lo define como contrato pese a que el fiscal Pacheco haya sostenido que no era un contrato que en su parecer no era un contrato como fundamento para archivar la denuncia como fundamento para archivar la denuncia contradiciendo lo que decía el presidente el documento y ahora este decreto que tú decís hablando de una suerte de manifiesto de intención ahora cuando se dice que el referido proyecto de contrato involucra el diseño financiamiento ingeniería construcción operación y mantenimiento de una planta de celulosa me parece que no estamos hablando de una intención o de una mera manifestación o de una hoja de ruta como una expresión de deseo al mismo tiempo el documento más allá de hablar de las bondades que significarían para el país la firma de este contrato en la parte resolutiva bueno por supuesto dice apruebas el proyecto de contrato de inversión y sus anexos a celebrarse entre la república del uruguay y UPM PULP hoy cuyos textos se acompañan y forman parte de la presente resolución esto es muy interesante incorpora como parte de la resolución al propio contrato hay otra consecuencia si tú querés secundaria pero que nosotros creo que vamos a hacer pie en ella es que cuando tú no conoces una resolución mal que la puedas recurrir al tomar conocimiento esto a partir de este artículo publicado el 24 el día 24 de este mes por el periodista Víctor Baquet en la revista Sudestada tomamos conocimiento nosotros de esa resolución toma conocimiento del pueblo uruguayo y cualquier ciudadano está a mi juicio en condiciones de poder recurrir administrativamente esta resolución aquí hay un aspecto interesante ya no sólo va a ser recurrir la resolución como acto administrativo sino recurrir el contrato incorporado a la resolución esto tiene a mi juicio algunos aspectos que también hacen a la invalidez o a la nulidad de una conducta del Estado una conducta administrativa del Estado ¿cómo puede ser que incorpore como acto estatal un negocio en donde interviene fundamentalmente con las condiciones con los condicionamientos que nosotros sabemos una empresa privada forma parte de estos mecanismos de gobernanza del nuevo orden mundial de privatización y de mercatilización y de privatización de la función pública obviamente de la desaparición de la función pública perversidad pura y dura sí, correcto y esto lleva a una conclusión que llega el periodista Víctor Baqueta que la voy a dejar para el final que me parece muy interesante a la conclusión que él lleva pero al mismo tiempo en el número 2 de la parte resolutiva dice desígnase a los señores secretarios y prosecretarios de la presidencia de la república y director de la oficina de planamiento y presupuesto para suscribir el citado contrato en representación del Estado o sea por una vía administrativa le asigna una representación a tres funcionarios públicos que estrictamente dentro de sus competencias no tienen esa representatividad del Estado el que tiene la representación del Estado es el presidente de la república actuando con un ministro o en consejo de ministros pero no estos tres funcionarios jamás tienen la representación del Estado del poder ejecutivo no son poder ejecutivo hay una delegación de competencias lícita legítima a mi juicio por lo pronto es inconstitucional por lo pronto es inconstitucional porque la constitución ordena que actúe el poder ejecutivo como presidente con ministro o presidente con consejo de ministro sin delegación de estas características este documento según en la nota de Víctor Baqueta viene siendo pese a que no ha sido publicado pese a que el pueblo no lo conoce si es cierto que hay muchos funcionarios públicos que lo conocen ¿por qué? porque este documento viene siendo usado por UPM cuando se presenta ante los distintos organismos del Estado voy a acá Baqueta menciona dos Ministerio de Transporte y Obras Públicas el trencito de UPM UTE el contrato por el cual la consecuencia del contrato por el cual tenemos que comprarle obligatoriamente la energía sobrante que le queda a UPM como ya ocurre con Botnia no estamos en este sentido innovando mucho entonces Baqueta lo califica este decreto como una suerte de decreto ley porque se está imponiendo ante todos los organismos del Estado como una obligación como un mecanismo que vincula obligatoriamente vincula al Estado a la voluntad de una empresa privada la voluntad de una empresa privada que establece a través de un contrato todo un sistema obligacional absolutamente leonino lesivo abusivo como es el contrato roo roo UPM es tomado por el presidente de la república e incorporado a la resolución presidencial como formando parte por lo tanto está tomando la voluntad abusiva y lesiva de la empresa privada y la está convirtiendo en un acto administrativo gubernamental del Estado es decir lo que nosotros tanto hemos denunciado en nuestra audición del poder real cuando nosotros decíamos la privatización más perversa de la historia del país la llevan adelante estos que se dicen de izquierda estos que cuando eran joven llevaron a la muerte a jovencitos y mataron asesinaron en nombre precisamente del estatismo en nombre del socialismo contra las privatizaciones están haciendo esto que acabamos de describir desde el punto de vista legal e institucional es muy importante que es precisamente la privatización perversa es abrirle la puerta a las grandes corporaciones tener funcionarios públicos de primer nivel como el presidente de la república vendido a los intereses de esas corporaciones y entonces abrirle la puerta para que ellos penetren con este tipo de contratos y este tipo de contratos ya no sea un acto privado sino que sea un acto de carácter gubernamental público con poder coercitivo amigos esto no se había dado nunca en la historia del país cuando se criticaban a los gobiernos de los partidos tradicionales porque querían vender una empresa era porque el privado venía y compraba la empresa y esa empresa era una empresa privada se pasaba de la situación de empresa pública a empresa privada pero una vez que era privada se manejaba con las normas del derecho privado estas corporaciones coimeando estas corporaciones bancando campañas electorales de falsos opositores de colaboracionistas de cómplices han logrado algo mucho más importante han logrado penetrar al estado y sus decisiones del ámbito privado pasan a ser decisiones etáticas con el poder coercitivo de las resoluciones etáticas esta es la perversidad total y absoluta esta es precisamente la extinción del estado institucional republicano democrático esto es un estado asociado o lo que es peor yo diría que es un testaferro hoy la figura del estado uruguayo es la figura del testaferro es un escaparate grande es aquello de los ricarditos corazón de acá el corazón privado y apariencia pública pero apariencia pública que como tú bien decís todavía sirve porque le da una serie de poderes exorbitantes es decir es el privado munido de las prerrogativas del funcionario público ustedes saben que esto amigos no es no es nuevo por lo menos a nivel mundial la corporación oligárquica plutocrática oligopólica más importante del planeta tierra porque es la que tiene la máquina de emitir los billetes verdes los dólares tiene esta característica es fruto por supuesto de un trabajo de conspiración de los grandes banqueros es la reserva federal de los estados unidos es precisamente el ricardito nosotros estamos haciendo promoción esperemos que por lo menos nos pague una audición más es ese tipo de postre para no hacer propaganda es ese tipo de postre que tiene el baño de chocolate por fuera que es el baño de la apariencia de que es etática de que es del estado que es pública como dice reserva federal ¿verdad? y sin embargo en su interior el corazón es de otro material ¿eh? como puede ser merengue o como puede ser dulce leche aquí ese relleno que no está a la vista que está recubierto es precisamente privado tú has mencionado otro ejemplo Gustavo anterior a la reserva federal que era aquello de lo real de India como era aquella organización que actuaba aparte de la monarquía española pero que tenía una influencia brutal en el mercantilismo de la época y las indias orientales exacto que actuaban de una forma similar eran un conjunto de intereses privados que sin embargo se vestían de monarquía española claro para la cual trabajaba Smith ¿verdad? que hace una apología del sistema capitalista en virtud de la mano invisible del mercado cuando él era precisamente un funcionario de una empresa absolutamente oligopólica que manejaba a su voluntad el mercado por eso la falacia del sistema capitalista la falacia de todo este discurso actual cuando se habla de la libertad de los mercados y en realidad la libertad de los mercados es el despotismo de un conjunto oligopólico de grandes capitalistas internacionales que manejan a su voluntad la economía y la vida de los países pero volviendo a esto tan tangible tan dramático como es el contrato coimero porque a ver amigos ustedes piensan que un contrato con estas características se firma de esta manera clandestinamente vergonzosamente de espaldas al pueblo secretamente sin que pase absolutamente nada al respecto es decir ¿por qué? la pregunta es el por qué se firma de esta manera ¿por qué se le concede todo esto que se le ha concedido a UPM? ¿ustedes creen que estas concesiones son gratis? si más si no vienen con una previa licitación pública internacional si son a dedo por decirlo más directo claro estos negocios a dedo no son gratis no son gratis y además ¿quién los hace? Enrique ya te doy la palabra además ¿quién los hace? ya nos tiene acostumbrado a esa metodología a ver no es nuevo que el presidente Vázquez utiliza la plataforma del estado para el enriquecimiento familiar no es nuevo no se animan a decirlo ni Bordaberri ni de la calle ni Jorge Larrañaga ni Mieres pero nosotros acá en esta audición nos animamos a decir la metodología del presidente de la república es utilizar la plataforma del estado para enriquecer a su familia ha hecho un verdadero pulpo de su familia metido en el software metido en los negocios de Venezuela dueño de la española ahora la española le dio un balance super habitario fabuloso es decir es un mago y todos sabemos lo que hizo el primer día que llegó a la presidencia de la república utilizó la presidencia de la república se puso de acuerdo con su asesor Gonzalo Fernández para los dos trabajar en privado y enriquecerse que fue la denuncia que nosotros hicimos en su momento cuando Gonzalo Fernández era secretario de la presidencia de la república y al mismo tiempo abogado de la secta MUM y transó un expediente donde el estado era reclamante a ser un estado que le pagó 28 millones de dólares a la secta MUM esa es la forma de proceder que tiene el gobierno de Uruguay el doctor Tabaré Vázquez que cuando llegó a la presidencia de la república lo primero que hizo fue matar a su competencia en materia radiooncológica que fueron los hermanos Le Borne entonces vamos a no llamarnos a engaño vamos a decir por su nombre vamos a decirle al fiscal general a los fiscales que intervienen en los casos que el doctor Salles denuncia que hay un indicio un indicio objetivo un indicio de metodología un indicio de forma de actuar que no lo puede ocultar nadie cuando un individuo por ejemplo otro indicio tiene papeles de Panamá y maneja dinero público inmediatamente lo que sucede a nivel mundial y que no sucedió en el Uruguay es la investigación de oficio ahora si no hay investigación de oficio y hay individuos valientes que se animan a denunciar por lo menos que se investigue que no se cometa el atropello que no se cometa la barbaridad que no se cometa la irrespetuosidad de no investigar como corresponde perdona te había interrumpido ahora me distraje con otra cosa a partir de este último que dijiste resulta que yo tengo este miércoles Gustavo que ir a la Fiscalía General por el hecho es así es una señora que vive en un edificio de apartamentos y que en determinado momento discute con un portero del edificio de apartamentos y tinonean ambos de una llave porque el portero se tenía que se iba a retirar del trabajo y ella quería recuperar la llave que el portero tenía del edificio de apartamentos por ese hecho la están convocando a la señora con defensor a la Fiscalía es decir en calidad de indagada indagada imputada casi imputada ahora cuando yo observo ese hecho y al mismo tiempo observo que los titulares de los diarios salen todas estas cosas del plan Ceibal involucrando al funcionario público al que tú haces referencia con movimientos de dinero tan importantes sin embargo no veo ningún fiscal inmediatamente comprando el diario y actuando de oficio de oficio entonces claro o los fiscales duros que dejaron de ser fiscales para tratar de ser diputados haciendo este tipo de denuncias bueno claro pero eso solo se define con una sola palabra cobardía eso es cobardía el que pega para abajo y nunca pega para arriba es un cobarde no tiene mayor definición efectivamente no yo quería argumentar otra cosa vinculada a esto de esta resolución del Poder Ejecutivo aprobando el proyecto del contrato Robus PM aquí hay otra de las conclusiones que nosotros hemos insistido tanto tiempo no porque fuera una invención nuestra sino porque estaba tomada de otras experiencias de otros países como Chile y Perú estos son los contratos ley es decir existe una norma esto es más técnico y más específico si hay algún abogado escuchando lo va a entender pero voy a tratar de explicarlo para el ciudadano común existe una norma en el código civil que dice que la voluntad de las partes en un contrato tiene el mismo valor para las partes que una ley y está bien que sea así porque es una forma en que el código civil dice que cuando dos contratantes firman un contrato eso los obliga como si fuera una ley es una vieja disposición que viene del derecho romano no es inventada por el código civil uruguayo pero lo cierto es que en una forma perversa ese concepto ha sido el que ha sido utilizado para generar ese fenómeno de penetración al que hacíamos referencia y entonces cuando el estado es uno de los contratantes que firma con una empresa privada de estas características en la cual esa empresa le impone una serie de obligaciones al estado convierte al contrato por ese fenómeno por ese principio que la voluntad de las partes aunadas en un contrato tienen la fuerza de la ley convierte la voluntad del privado en ley para el estado es por eso que en perú que los incorporaron primero una ley de minería ya por la década del 20 luego los incorporaron en la década del 70 al código civil y finalmente en el gobierno de Fujimori los incorporaron a los contratos de ley a la constitución se les llama así contratos ley y suponen que si el estado firma el estado obliga como ley la voluntad del privado obliga como ley al estado y a todos los habitantes a todo el pueblo a todos los habitantes de la república entonces tenemos una fuente normativa de origen nueva en primer lugar de origen privado extranjero todavía cuando se trata de UPM porque a su vez estos contratos tienen el paraguas de los tratados de inversión si les faltara algo entonces tenemos una fuente normativa ajena a la voluntad democrática del pueblo tenemos Enrique tenemos la privatización de la función legislativa absolutamente y nuestros cobardes legisladores nuestros entreguistas legisladores se bajaron los pantalones con el directorio de UPM y le entregaron en bandeja la función legislativa me refiero ¿verdad? su función su función ese es el tipo de Uruguay que tenemos es más por eso no me extraña en el trabajo de Baqueta hace una muy buena referencia que nosotros la hacíamos en su momento en nuestros escritos a la existencia de la posibilidad de que existan acuerdos tratados firmados por el Estado pero necesitan la previa aprobación de el poder legislativo cosa que de alguna manera con el ocultamiento de este tipo de resoluciones y con el ocultamiento del contrato en sí hacen que el poder legislativo no tenga que hablar en este tema pero lo cierto es que cuando el Estado firma un acuerdo de estas características sin pasar siquiera por el poder legislativo actúa en forma ilegítima cuando el poder ejecutivo actúa de esta manera también actúa de forma ilegítima sí, sí porque lo que se está refiriendo es una cosa totalmente diferente no, por supuesto es el artículo 168 numeral 7 de la Constitución de la República son contratos con Estados no con empresas privadas son tratados o contratos entre públicos de Estado a Estado una situación totalmente diferente y que pese a esa diferencia tan importante que es Estado con Estado tienen que pasar por la ratificación parlamentaria sin duda con más razón no deben pasar por la ratificación parlamentaria porque no están previstos en la Constitución están prohibidos este tipo de actuación amigos en función del principio de especificidad que tiene la actividad del Presidente de la República del Poder Ejecutivo que es que puede hacer todo lo que la ley le indica que puede hacer y no puede hacer aquello que la ley no le indica es decir en la que hay omisión en la que no hay previsión expresa como no hay previsión expresa de este tipo de contrato del Estado con los privados no se puede invocar este artículo al contrario este artículo fundamenta que la actuación de Tabaré Vázquez y de todos estos funcionarios es ilegítima es inconstitucional incompetente ahora lo que es una afrenta a la soberanía lo que es una afrenta a la institucionalidad republicana es que se le otorgue función legislativa a los directores de UPM o de cualquier corporación internacional y que nuestros legisladores entreguistas no digan absolutamente nada y tengan que ser Enrique Viana y Gustavo Salle que no son legisladores que no se llevan 300 palos por mes que no garronean viajes como viven garroneando estos los que le tengan que decir al pueblo uruguayo que la función legislativa ha sido entregada ha sido entregada por el fraude amplio ha sido entregada por el partido colorado ha sido entregada por el partido nacional ha sido entregada por el partido independiente y ha sido entregada por el partido UPM Unión Popular entonces como me va a extrañar que tengamos solamente 29 mil firmas no me extraña para nada tampoco me extraña que tengamos un promedio de un muerto cada 19 horas y uruguayos sigan así sigan mirando para el costado sigan pensando que es obligación del doctor Salle o de Nicolás Álvarez o de Martín Terra o del doctor Viana o de los militantes contra la bancarización obligatoria ir a su casa tomarles la mano y hacerles firmar porque sabe lo que van a pasar que vamos a tener un muerto cada 3 horas y si seguimos vamos a tener un muerto cada hora ese es el camino que le espera al Uruguay y la pregunta es y en definitiva los pueblos no tendrán el destino y el tipo de gobierno que ellos mismos con su conducta individual gestan yo lo dejo planteado como como un interrogante si hay que demostrar lo contrario hay que demostrar lo contrario amigos yo veo que el Uruguay tiene para algunas cosas mucha fuerza que logra unanimidades que logra logra conductas militantes y sacrificadas yo hoy ando por la calle y veo un pueblo absolutamente comprometido y embanderado veo las banderas del Uruguay en todos los vehículos en los balcones veo la locura la locura celeste está bien está bien somos un pueblo futbolero yo no voy a criticar eso pero lo que voy a hacer si es pedirle ese mismo tipo de conducta proactiva para cosas mucho pero mucho más importante que un triunfo en el área deportiva yo sé que es emblemático yo sé que se maneja políticamente vaya si sabemos que se maneja políticamente basta recordar las olimpíadas del Tercer Reich basta recordar todas las olimpíadas que en su momento hizo la Unión Soviética basta recordar los partidos de la selección argentina cuando se festejaba y mientras tanto se mataba en Argentina y Uruguay por el plan Cóndor ¿verdad? plan que lo elaboró Estados Unidos los amigos de Vázquez elaboraron el plan Cóndor a no olvidarse entonces yo sé que el fútbol se utiliza yo sé que es pan y circo pero entonces pongamos ese mismo ímpetu proactivo después del partido con Rusia para todos estos temas que son mucho más importantes porque le puede costar la vida a su hijo puede ir al liceo y no volver no es la última la administración nos dio el lunes que viene para estar en contacto con ustedes y para despedirnos definitivamente hasta el próximo lunes de Vázquez la central de Vázquez